Baby deja las tristezas y vamonos de rumba Ven y disfruta Vamonos de rumba Vamonos de fiesta Vamonos de rumba Vamonos de fiesta Vamonos de rumba Vamonos al party Vamonos de rumba Vamonos al party Vamonos esta noche pa' la discoteca Que hay una fiesta, olvidemos los demás Y vamos a gozar, tomemos unos tragos para festejar Que estamos juntos y que estamos bien En estos mejores momentos no los olvidaré Contigo rumbiaré Todo contigo baby Vamonos de rumba Vamonos de fiesta Vamonos de rumba Vamonos de fiesta Vamonos de rumba Vamonos de rumba Vamonos de rumba Vamonos de party Vamonos de party Vamonos de party Yo quiero que quiera vamos a rumbear Se escucha bien la sony vamos a disfrutar Porque algo en la vida es bien disfrutar Y tú eres mi baby la que va a llevar Vamonos de fiesta Vamonos de fiesta Vamonos de fiesta Vamonos de fiesta Vámonos, derrumba, vámonos de fiesta, fiesta Vámonos, derrumba, vámonos de fiesta, fiesta Vámonos, derrumba, vámonos al party Vámonos, derrumba, vámonos al party Uh, oh, 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 oh Oswego, no esperan San Music Ya tú sabes, baby, ya tú sabes que no somos Vámonos, derrumba, vámonos de fiesta, fiesta Vámonos, derrumba, vámonos de fiesta Vámonos, derrumba, vámonos de party Vámonos, derrumba, vámonos de fiesta, fiesta 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 sampai specification Gracias.